Más menos que un pancho, un año, ¿no? Y bueno, sí, hay que decir las cosas como son. Pero a mí lo que me preocupa es que yo la vi con Ferdente, programa que amo, me encanta, soy fan. Hace 10 días, estaba más enamorado que nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, lo que a mí me cuentan es que ella quería acelerar los tiempos. ¿Qué significa eso? Y quizás una futura maternidad. Ay, China, te hace falta otro. Te ves un montón. Bueno, la cuestión es que de alguna forma él se sintió arrinconado. ¿Te separás? Creo que hay diferencia de edad también. Hay diferencia de edad, pero además hay diferencia también de cómo llevar la vida. Raja viene del interior, viene de una familia muy tradicional, muy tranquila. Y viste que ella es todo polvorita, todo, todo estalla, estalla. Sí. Bueno, aparentemente lo que a mí me están contando es que una de las razones fue esa. Ella quería apurar los tiempos, Raja no quería apurar los tiempos y quien tomó la decisión... Los santiareños somos tranquilos. Los santiareños somos tranquilos. Es raro. Es que la relación empezó tranqui. Sí. Recordemos, se conocieron en una fiesta. Sí. A los pocos días comenzaron a seguirse en Instagram, a escribirse por Instagram, y cuando menos pensaba todo el mundo que podía concretarse la historia, aparecen durmiendo juntos. Y ella... No me acuerdo, se fue mundial él. Por eso. Y ella, que normalmente dice que cuando duerme con alguien pone almohadones en el medio. Almohadones... ¿Cómo es esto? Almohadones en el medio. Para no hacer cucharita, ¿por qué? Porque no le gusta. Pero ella lo dice. Ella lo dice. Y no solo eso, esa primera noche... Sacó las almohadas. ...elos durmieron abrazados. Y dije, ojalá esté toda la vida conmigo de esta manera. ¿Cómo sabés todo? Ay, Serrino no sabe todo. Es un montón. Bueno, es que ellos cuentan. Para mí el problema son los autos. Porque esa famosa primera noche no fue en un hotel donde a ellos le llevaron los autos que estaban mal estacionados. Sí, después... Y ahora cargaron un descapotable y te vas. Igual, 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 lo preguntaron un poco con el video que hicieron hace un par de días. Claro. Del casamiento. No hay que trabajar con la pared. Hipnotizados. Y fíjate que a Rússer siempre que le preguntaron si se quería casar, él decía que... Hubo todo un... No por ahora, paren un poco. Hubo todo un revuelo, justamente con ese videoclip que dice ella que cuando él hace el Movistar Arena prepararon toda una pasarela porque supuestamente ellos dos iban a hacer ese tema juntos. Y ella no apareció... No, pasa mucho. A ver, tenemos mucho tema. ¿Quién dejó a quién? Digo, hay mucho tema. Pero para esto tenemos un informe de presentación. A ver, vamos. A ver. Ahí viene el informe. ¿Difícil de olvidar? Sí, obvio. Sí. ¿Sabés qué? La China Suárez anunció su separación de Russell King. Me está jodiendo. Sí. No, que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Y entre los comentarios que le hace la gente le preguntan pero bueno, si te habíamos visto hace una semana no se juraban amor eterno. Le decían, no entiendo. Te vi con Ferdente y estaba súper enamorada. Y ella responde, sigo. Eh, ellos le dan la razón a Luis, eh. No hay nadie más, yo no vos, cuando me mirás. Estás muerta de amor. Lindo, nene. Se me nota mucho. ¿Hace cuántos cantos? Meses. Acá viene habiendo un problema de celos cruzados. Hubo terceros en disco. Hubo al... Estamos hablando de que está metido Trueno, que también es un cantante de trap. Estaba metido vos también. Ella se reunía con gente, se sentía sola, me siento sola y demás. Empezó a atravesar distintos mundos. Uno de los mundos fue de la música. Empezó a tener onda con uno. Jugosito, bebito. Jugoso. Hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Nunca van a contarte todo lo que yo por ti haría. Baby, me tiene hipnotizado pensando en ti todos los días. ¿Qué va a pasar con el auto? Este es el auto que le regaló Roger King a la China Suárez. La China Suárez que le pidió a Roger un auto. Y Roger se apareció con el auto de sus sueños. El que ella había dicho. ¡Qué bárbaro! Descapotable, feliz cumple chinita. Agárrense que volvió una bestia. Adiós. Roger estaba para a punto de hacer una canción en el Movistar Arena y tenía que salir la China desfilando. Y se escucharon gritos y la China no salió. Había una pasarela preparada. Lo estamos viendo. Una pasarela que le preparó para ella para atravesar tipo casamiento, todo el recital. Y nunca se usó la pasarela porque la China Suárez no apareció. Ella lo plantó. El que tomó la decisión final fue Tomás, Roger. Él ya no está como para un compromiso. Estar con una mujer como la China implica un montón de cosas. Es una mujer que es madre. Porque la verdad que los proyectos no convivían. Y él no quería porque también está muy enfocado en su carrera. No tengo como ese miedo, viste, de la separación. Porque mi prioridad, uno, no sé, yo desde que tengo hijos, mi prioridad son mis hijos. Quiero agradecerle al doctor Mauricio de Alessandro que se suma a este debate pocho pleno. Es una separación, bienvenido. Quería estar acá. Este desayuno está como los mejores desayunos. Ay, qué bien. Me encantó. Es un co-work relajado. Nos metemos con este tema porque tenemos tanto tema hoy. Gracias por venir porque necesitamos de la mirada. Claro que sí, todo. Bueno, a ver, este tema podría llegar a tener algo legal. ¿Qué pasa con el auto? ¿Se lo tiene que devolver o no? Que lo devuelven, no. Hicieron en 08. Digamos primero que el auto de 2005. Estaba un poco cansado el auto. No importa. No importa. Igual es re lindo ese auto. A mí me regalás un 147 modelo 81 y me quedo con vos para toda la vida. Imagínate ese descapotable. Pero lo devolvés vos. ¿Lo devolvés? No. No se devuelve. Si yo soy el que deja, te devuelvo. Las cartas de amor y el auto. Se devuelve, se pide, se pide, se pide. Para mí depende. Yo te lo pido. Si te dejan, devolveme todo. Bueno, hay que ver el título de propiedad, nombre de quién está. Bueno, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, un regalo. Sí. Ya ha habido casos de estos, ¿eh? Si había promesa de matrimonio, es un caso que se trató hace unos 10 años en La Pampa o 15, donde un señor le prometió a la novia, 14 años la estuvo esperando, 14 años. ¿Le prometió? Compró el colchón. Le prometió casamiento. Le prometió casamiento, perdón, sí, le prometió casamiento, la chica trabajaba en una cooperativa, él le decía, primero armemos la casa, la tradicional, mientras, era un desastre el tipo. Pero la chica enamorada esperando el casamiento, 14 años de novio, tenían todo comprado, le faltaba nada más que una licuadora. Cuando llegó, faltaban tres meses, dijo, no, no me caso. No. ¿Qué pasa con eso? Y él estaba copiando todos los regalos, que eran regalos y todo lo que iban comprando. La justicia ordenó dividirlo. Ah, bien. Es decir, en un caso, promesa, el caso fue bastante... Pero no estando casados. Sí, promesa de matrimonio. Bueno, sí, pero eran regalos para los dos. Promesa de matrimonio. El caballero no pide nada. ¿Cómo dice el dicho? El amor va y viene, lo importante es el dinero. No, lo importante es el dinero. No, pero, pero, ¿cómo se va a devolver? Bueno, pero para mí es clave esto. Él se lo regaló, ni ella se lo pidió, ni él se lo pidió. Ni ella se lo devolvió, ni él se lo pidió. Pero es un gesto. Pero pregunto, ¿quién dejó a quién? ¡Pame! No cambia quién dejó a quién. Sí, cambia, sí cambia. Claro que cambia. Si sos la persona dejada, a lo mejor, y tenés esa bronca... No lo devolvés. No. Sí, no lo devolvés, pero si vos regalaste, vos regalaste... ¿Quién dejó a quién? No, hay que ponerle líquido de freno. Hay que ir a la puerta. Desde Santiago. Líquido de freno y chao. Los dos son un amor, yo no banco los dos. Lo devolvés fundido. Si te jodió, lo devolvés fundido. Pero nadie jodió. Si vos haces un regalo y esa persona te es infiel, y yo te lo pido. ¿Por qué hablan de infidelidad? Estamos hablando de la China Lucia. No, 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 no. Hago una pregunta. No, 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 no. El señor Toei no lo sabe. El señor Toei no lo sabe.